presento a los productores Ana Roth y Juan Aura Jimena Ayala Aurora Papil Jimena Sandra Chakerría Ramiro Zid El director Puno Becker Actor, productor y director Buenas tardes Buenas tardes ¿Puedo venir? Bueno, este Si soy hasta allá Queremos darles las gracias por venir Y Tomarse el tiempo de Cubrirnos Al final esta película es para Todos, entonces Queremos saber de unión, queremos saber de México Y recordarnos Quienes son ¿Ya la vieron? Entonces ¿Por qué no más bien empezamos con las preguntas? Primero les presento a la maestra Ana Roth Que se merece Muchos más aplausos que esos Gracias Y que tuve el honor de aprenderle tanto Después de todas las grandes producciones que ha hecho Y chicas También Y de matarse por el cine tanto ¿No? Toda la vida Toda la vida No, toda la vida Faltan 100 años más 200 Y Jimena Ayala Que es una increíble actriz Y que confió en que Pues el maniático Alguien que iba a hacer Seis trabajos en una película Pues No iba a ser un desastre Espero que no les haya parecido un desastre En la escuela Y bueno Pues gracias Por confiar igual que A ti Sandrita Que igual es una increíble actriz Y saltea como de Greta Garbo Que es increíble Y emociona También Y me sorprendieron Yo No No podía Creer el sueño Que estaba viviendo Cuando estaba filmando Que tenía a estos actores Y a estos productores A Juan ahora también Que los Ya lo conocen También he hecho muchas películas Y que me sorprendían todos Todos los días Y me enseñaron tanto Y Ahora la Papil Que ahora ya viene por dos Entonces Felicidades Y bueno Que también hizo A la mamá De Ramiro Sid Que es Mi hijo No en la vida real Pero Hizo un trabajo Increíble Conmovedor De De algo que Muy pocos actores Logran hacer Que son unas Emociones contenidas Increíbles Padrísimas Y Y bueno Pues ya los presenté Entonces ahora sí Déjense Shoot Pregúntenlo que quieran Absolutamente Pregúntenlo que quieran Ya lo tenemos acá Pregúntenlo que quieran Adelante Aquí Por acá Hola que tal Natalia Cano De la agencia FP Entiendo ¿La PFP? AFP Por eso lo escribo Como media vez Oye Cuno Sé que Sé que la película Te llevó varios años Y justamente Hay una historia Por lo que he leído Otras notas De otros compañeros Acerca de que Pues Estabas terminando De editar la película Cuando sucedió El 19 de septiembre De 2017 Si nos puedes contar Un poco sobre Pues Esta anécdota Y Y sobre todo Lo que conllevó Este trabajo Porque bueno Pues estamos A 31 años Del 85 Y A un año Del 2017 ¿No? Sí Justo fue El 18 de Septiembre Del 17 Cuando Recuerdo haber pensado Que era un poco Bizarro Acabar la película El diseño De sonido Final Mix Que es el último proceso En donde yo ya Soltaba la peli Bueno Más o menos Y Y Pensé que Era bizarro Que fuera el 19 El día que se acababa ¿No? ¿Te acuerdas Juani? Que platicamos de eso En Los Ángeles Entonces Pues Justo terminando Y Se me pone La carne chinita Cuando lo digo Porque es Como Es No sé Cómo explicarlo Es raro Entonces Justo terminando La secuencia Del rollo 2 Que es La secuencia Que Donde dice Los simuladores Y todo el rollo Del teclor Y Lo que filmamos nosotros Nos llegaron Whatsapps Justo al final Donde estábamos Carlos Iliot El compositor Con el que Trabajamos la música Y el ingeniero sonido Y el music editor Dos personas más Y nos echamos Y nos echamos A llorar Porque nos llegaron Whatsapps Con edificios Colapsamos De verdad Y está sucediendo Mientras Revisaba esa escena Pues estaba sucediendo En México Y yo no No sabíamos Si nos estábamos viendo La realidad O mentira Realidad Mentira No sabemos Que era ficción Y que no Entonces fue Fue muy duro Además fue Un golpe muy fuerte Para todos Incluyéndome a mí Obviamente Y cambiamos Al final Por eso El estudio Este señor Rodrigo De Pedro Que nos Que nos Ayudó Que me apoyó Rodrigo Pues eso A cambiar el final Fue muy generoso Conmigo Porque Pues entendió Y también Digamos que Se conmovió Con lo que pasó Y le dolió Y pues Decidimos cambiar el final Porque No era la verdad Que queríamos contar La primera La premisa Ahora era diferente Esta verdad Que queríamos contar Antes O esa verdad Pues no es momento De contar Y esta sí es momento México se volcó México ayudó Todos ayudamos Unos tomándonos Y otros no En la selfie Pero en todas formas Ayudamos Y este Y pues eso es Lo que hay que contar Y es una película Para que entendamos Que México Es acido Y puede ser El mejor país Y que ya nos toca Que al final Pues la bandera Convince a la mexicana De la otra Pues ya Estamos un poquito Cansados Una pregunta más Sí Bueno Para CineNT Nos querías hablar un poco De bueno Consiguir el material De stock Tienes demasiado Material de stock ¿Cómo fue la posibilidad De conseguirlo? Y ya que lo tocaste ¿Cómo era tu final Original? ¿Era más sombrío? ¿Era más oscuro? ¿Cómo era? México no olvides Así acababa Ok No te enojes Creo que México Al final Somos uno de los países Que tiene muchas virtudes Pero también olvida Y este final No Este final A mí me hizo ver Que México se volcó Y que estuvimos ahí Todos Bueno Muchos No sé Habrá alguno que no Porque también Como en la historia Pues hay personajes Que toman Las malas decisiones Y otros Que toman las buenas Y en un mundo De supermanes Si todos tomaran Las buenas decisiones Si todos fueran superman Pues entonces No tiene ningún mérito Serlo Entonces eso Hace que el contraste Exista ¿No? Ok Y bueno El material de stock Perdón Este El señor Azcárraga Nos hizo favor de prestar ¿No? Para Para Que es inédito Nunca se ha visto Es la primera vez Que 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 se usa Menos La parte de El señor Zabudovski Que Obviamente Pues Ya se había visto mucho Pero lo demás Es inédito Es la primera vez Que se muestra En cualquier lado Y también El 19 de septiembre Que es el memorial De las A los caídos Y a los héroes De Ahora también Del 17 Y del 85 Pues En el castillo Chapultepec Será Y se tocará En vivo Con el score Con una orquesta Pues Como triple De cámara No es ni sinfónica Ni de cámara Es un híbrido Pero es una orquesta Clásica Donde Pues Hasta la dirijo Así se deja Que ¿Quién más? Acá atrás Felicidades a todo el equipo Por la película Comentabas Que Preguntamos de todo ¿No? Vemos la ausencia También de Armando ¿Cómo está la situación Con él? Si ya también Peleamos cañón Tío No sé ¿Cómo que no hay El azul? Ya se aclaró Pero no lo vimos Tú no lo viste Como tú no lo viste No se aclaró No 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 se sabe ¿Ya nadie ve la tele? Si es más barato Si hubiera puesto en YouTube Lo que pasa es que Lo que pasa es que Habías Nada más No hombre No llegó la bronca Absolutamente No pasó nada Fue mal entendido Ese era un video De 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 los ensayos Hay una escena En donde yo Trato de entrar A los escombros Y hermanito Está enfrente de mí Si me fijan Es exactamente El mismo blog O sea Es el El mismo Las mismas posiciones ¿No? Y Y bueno Es igualita Por eso no hay alguien Por eso se aclaró En el programa Que no vio el señor Es su canal ¿Y la ausencia De él Este día? Digo Es especial para todos ¿Tiene llamado? Tenía llamado De hecho se disculpó Que les manda muchos saludos Que les manda saludos No pudo venir Ok Otra pregunta más A un año más A un año más De lo que pasó Con el terremoto De 19 de septiembre Casa del Herrero Vemos también En algunos lugares Que siguen Las carpas Que siguen Algunas personas En esa misma situación La película La producción Tiene pensado El primer día El primer día 13 De septiembre Abre la película En salas A nivel nacional Y Lo que Videocine Recado De ese día Se va a donar A la reconstrucción Del mercado De Cuchitán Por supuesto Por supuesto que además Les doy la noticia De que Vamos a someter Y Tuve la No sé si loca Idea o no Pero De someter a la asamblea Una Una petición Para que el 19 de septiembre Se haga un día Memorial En honor A los caídos Y los héroes De los asismos Gracias A ti Hola Cuno De acá arriba también Ayudarse de Intrusas de Televisa ¿Cómo Invitarías a la gente Para que viera Este filme? Evidentemente El título Es muy positivo Pero sin duda Hay gente que está Que perdió Familiares Que está traumatizada Entonces El venir a ver Una película Acerca de Todo esto Pues yo creo que sería Un poco difícil ¿Cómo la invitarías Para que no se la pierdan? Uno Y dos ¿No te sentiste Vulnerable a la hora De que grabaron Ese video De la supuesta pelea Que evidentemente No, era un ensayo Lo grabaron con celular ¿No? Sí, pero por eso No hay audio Pero ya se aclaró Yo creo que la primera La puedes contestar tú ¿Cómo lo significarías? Es cierto Yo creo que todos Estamos todavía Un poco vulnerables Y sensibles Con el tema Del temblor Sigue temblando Entonces se da miedo Pero Esta es una historia Creo que Como dice el título Es más de unión De la fuerza Que tenemos los mexicanos De todo lo positivo Que hicimos A pesar de la De la catástrofe Tan fuerte Que sucedió Y que acaba De suceder otra vez Entonces Creo que es una película Muy esperanzadora Al mismo tiempo A pesar de tener Esta historia Que te mueve Y que te llega Al corazón Y creo que al final La gente va a salir Muy conmovida Muy contenta Y muy orgullosa De ser mexicanos Y de lo que Logramos Porque creo que En muchos países No sucede esto No sucede Lo que acabamos De vivir Y lo que vivieron También la gente En el 85 Es que invitamos A todos a ver la película Ojalá que les guste Tanto como nosotros De verdad Que yo nada más Ver el traigo Y me conmuevo Así es que Creo que La gente va a sentir Su bien Otra pregunta ¿Quién tiene por ahí? Que no sea del ensayo Sin algo Ah, era todo eso ¿Alguien por ahí? Yo estoy aquí Para la señora Ana Roth Este Las complicaciones De producir Una película De este tipo Que es de época Además es de desastre ¿Cómo se afronta Dentro del cine mexicano Una producción De este tipo? Es Es una película Grande Es una película Bien hecha Yo no quiero hablar De mi currículum Pero Si he hecho varias Películas grandes En la vida Y quiero decirles Que para Que no sentí Ninguna diferencia Entre La producción De esta Y la producción De Man on fire Yo que sé Titanic Esa era de barcos Lo lindo del cine Es que cada película Es un mundo nuevo Y cada película Presenta un reto distinto Como decía Kuno El Titanic Era un barcote Que no navegaba Tenía su chiste En este caso Tuvimos que aprender A construir La destrucción Es un concepto Distinto Construir la destrucción Fue un trabajo Fue un trabajo Complicado Que Que requirió De muchísima Preparación Era Decir Así era el edificio Cuando estaba nuevo Y cuando se cae Como queda Creo que Creo que ese es Un gran valor De producción Además de los efectos Especiales Que fueron infinitos Y que fueron Buenísimos Eso sí Se los he hecho Para cualquier Película internacional Están muy bien hechos Tenemos unos efectos Visuales Muy cuidados Básicamente No se les ven Las costuras Sí Es una película De la vida Aquí César Huerta El Universal Acá Césarito Acá ¿Dónde estás? Me haces buenas Entrevistas Y me sacas mal Los balazos Oye A mí me gustaría saber Las referencias históricas La investigación histórica Que hiciste Para la película ¿De qué? La investigación histórica Que hiciste Por la película Porque digo También hay Por ahí mención De la pulga ¿No? En el personaje De este De Jaro Oye Te pareces De hecho El saber Este tipo De Investigación Que hiciste ¿Qué tanto Aplicaste también Este conocimiento Que tienes Como paramédico Bueno En ambulancias Para dar Algunas escenas Y Juan De pronto Te llega este proyecto Pues como Deseana ¿No? Es complicado De pronto ¿Cómo hacer la destrucción? Estos grandes foros Que reconstruyeron Eran tres, cuatro calles Si no mal recuerdo Platicar un poco Acerca de eso ¿Estuviste? 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 Este Bueno Si la construcción El proyecto Armarlo Desde el principio Fue muy bonito Este Con puro talento mexicano Que creo que Deben estar muy orgullosos De justo eso De tener A Ricardo Barbizu A Rafael Mandujano A todo este grupo De grandes constructores Haciendo una película Mincho Si, si Bueno Todos Todos Haciendo una Una película Bajo Bajo el mando de Kuno Y poder llevar Una Una Producción de este tamaño Fue muy emocionante Verla Como se iba armando Como Como podíamos imaginar Tuvo llamado ¿Perdón? Nada ¿Cómo podíamos armar Algo Algo que no existía Volverlo Volverlo existente Y Y fue Pues realmente emocionante Me acuerdo El día que llegamos Ya al set Y que ya estaba construido Y no lo podíamos creer ¿No? Chillamos Chillamos Todos Chillamos Y era importantísimo Tener este set De esta manera En los ochentas Con toda la gente Que Creó este espacio Para que los actores Y el director Pudieran hacer Lo mejor de la película Y creo que Creo que debemos estar Muy orgullosos De una película mexicana Con esta producción ¿No? Sí Y dirigida además Por un mexicano actor Que de verdad Que se superpasó Con esta película Maravillosa Que logró Dirigir Levantar Y hacer Y de verdad Felicidades con Hito Gracias Es un placer Es lo que hay con el presupuesto Y con Sarito Este Sí Pues mucha investigación 15 años 15 añitos De leer Desde la maestra Polentowska Hasta leer reportes De cualquier tipo Artículos Gente Que tenía experiencias Que contar Gente del crew Como Chico Que era nuestro seco Los topos Por supuesto Los topos Pero Chico Estuvo enterrado Dos días Bajo los escobros Entonces Los topos Me reuní con las cinco brigadas No solo una Descubrí eso después Ahí se generó Y nació Protección Civil También me reuní con ellos Con el licenciado Conde Con todos Para que Pues me contaran Lo que ellos pensaban Y sus Diferentes puntos de vista La Cruz Roja La Cruz Roja Por supuesto También Que es Una organización Muy cercana Para mí Como sabes En donde viví Cosas Adictivas Porque Creo que El fin Justifica Esos medios Buenos Para Agregarle Un poquito Maquiavelo Pero como positivo Entonces La gente Que da Todo por los demás La gente Que se juega La vida Por los demás Pues también existe La esperanza También es realidad Es bueno que existe El cine de denuncia Había dos formas De hacer esta película O le tirábamos A lo que estuvo mal O Contábamos Lo Lo que nos unió Y creo que Partió Desde mi desesperanza De ver a mi país Cada vez peor Y Y de contar Algo que Fuera Positivo No solo bonito Así Al tonto Sino real Pero también positivo Si no se rompe El ciclo De la violencia Y solo es crítica Que también tiene Un poco de crítica Pero si solo es eso Pues entonces Siempre se Pues se vicia Se vicia El diálogo Y creo que Al final No ganamos nada Ya es hora De que México Entienda Quién es Que entendamos Quiénes somos Lo que sabemos Es ser lo que somos Y lo que es Lo que tenemos que ser Y siempre No solamente En eventos trágicos En cualquier tipo De evento histórico Ni chico Ni grande Siempre tenemos Ceres de México Que ya Los demás Tienen que ver Para arriba Aunque se les rompa El pinche cuello Sí ¿Sí? ¿Anotaste? Gracias Por acá ¿De este lado? No Nuevamente Nuevamente Por acá Kuno Hablando De la investigación Que se realizó Para la historia Me gustaría Que nos platicaras Si Existió algún Testimonio O alguna historia En específico Que tú hayas retomado Para el día De la unión Y también Sí Bueno El 13 de septiembre Se estrenará en México Pero Pues es videocine Y no sé si esto Será llevado también A Latinoamérica Y a Estados Unidos Vamos En todo el mundo 18 mil pantallas No No Sí Espero No Bueno La verdad Es que Las alas Las levanta O las baja la gente Esta película Es una película Nacionalista Es una película Que habla De esta bandera Es una película Que habla De los mexicanos Y sí Por supuesto Muchos testimonios Muchísimos Desde Los topos Que me Lo primero que les pregunté Fue Pues ¿A dónde hay que correr? No sé si el marco de la puerta Abajo de la mesa ¿Qué es lo que hay que hacer? Y pues La respuesta es nada O sea La verdad es que Si corres Tal vez te mueras O si te quedas acá Tal vez O sea Depende de la estructura Según los ingenieros Con los que me junté Pues al final Tienen que ver Con el tipo de estructura Del año En donde estés En la estructura El tipo de sismo Entonces no hay forma De saber Y entonces Llegar a la conclusión De que Pues me prefiero Morir tratando ¿No? Tratando de Salir Que esperando No sé Así pienso yo Pero Antes de filmar Cada toma Todos los días Hacíamos un minuto De silencio Porque no podíamos Llegar solo A filmar Divertirnos A hacer lo que amamos Pero creo que Era esta vez Diferente Creo que Había que hacerle Todos los días Todos los días Un minuto de silencio A los A los caídos Y a los héroes De los sismos Y después Filmamos Pero primero Era el minuto De silencio Fueron 15 años De trabajo Finalmente Logras la película Que Imaginaste La película Que imaginaste No La verdad es que Rodrigo De Pedro Y Videocine Fueron muy generosos Conmigo En entender Por ejemplo El final Otra vez Filmamos el final Otra vez Por tercera vez La primera La primera Nos pasó Una manifestación Y hubo Un huracán La segunda Era una versión Distinta Y la tercera Era La que teníamos Que contar Y Al tener ese apoyo Pues Pude ser La que quería ser Además Ya no es Mi película Es nuestra Película Yo no la hice Hicimos todos Yo puse una Plataforma Y una dirección Para donde iba Pero Muchas cosas Que ya no tenía pensado Por ejemplo Que hizo Jimena Sí Pero la etimología De guiones Guía ¿No? No está escrito en pie O sea Al final de cuentas La maestra Tenía unas notas Sandrita tenía otras Jimenita Pues sé lo que quería Entonces Jimenita Es una gran actriz Que también como Sandrita Que de repente Hacen cosas Que te sorprenden Que eran mucho mejores Que las que yo pensé O escribí Y eso es cierto Entonces Esta ya no es mi película Simplemente es Un ser Vivo No voy a decir orgánico Porque me choca la palabra Pero este Es un ser vivo Que ellos también Hicieron crecer Yo no imaginé jamás Algo tan increíble Como los momentos Que ellos lograron Ok logró Ok ya logró ¿No? O sea Al final de cuentas Ese es mérito suyo Es de todos Entonces Pues esta Es la película De todos Y de ustedes También Me gustaría saber ¿Qué complicado fue El tema De la educación Fue complicado Los coches Cuando fuimos A buscar las calles Que no tuvieran Tanto Pues Modernicismo Que le llaman Sí Que no se hubieran Que no se hubieran 2017 2016 No Filmamos en 2016 En el ¿Qué mes? Mayo Junio De 2016 Y era Pues difícil Encontrarlas Y también Picture cars Que fueron del año De los 70 Y tantos 80 Etcétera Fue muy complicado Fue muy complicado Fue un reto Pero El backlog También fue un reto Como decía la maestra Construir Lo destruido Nos tardamos mucho En encontrarlo Nos tardamos mucho En encontrarlo Pero En cuanto a locaciones Fue Una muy buena Película Porque filmamos Mucho en foro Y mucho en ese Backlot Que era Era un lugar En la Coxpa Que era todo nuestro Los pocos días Que sí tuvimos Fuera Sí fueron complicados Efectivamente Encontrar coches Del 85 O anteriores Y que se vean Flamantes Pues no está fácil Pero creo que Todo eso Se logró muy bien Yo La construcción Los simuladores Eso fue en foro Entonces No era cuestión De locaciones Oh ya sea Se cura pelear Sí Es por eso No corres Claro Adelante ¿Cómo está? Ese video Es un Es paralelo A la película Y habla De dos Niños en paz Descanse Jolencito Y Jimena Que Pues Fallecieron En un edificio Solo ellos dos Estaban dos Medios hermanos Y Pues murieron Abrazados Y Lo hice Con Caritas International Y el padre Rogelio Narváez En los próximos días Yo creo que mañana Ha pasado Vendrá saliendo En redes Y es en honor A ellos Y ellos Además Representan A mucha gente Que también se convirtió En luz Y que Pues Dio la vida Por los demás Arriesgó La misma Y bueno Pues Fue algo Que a pesar De ser agnóstico Me hizo dudar Ahí como En cosillas Porque escribí eso Y después Diez días Después Me queré Que había Que había pasado Y Se me pone La carne Chinita Porque Cuando Escribes Algo Que te das cuenta Después Que no escribiste Tú Que fueran Tus manos Pues Te hace pensar Si de verdad Hay algo más o no Y nada más Vi otra cosa Vi una promoción Por el mes 4 Iban a dar Las películas A 20 pesos Estaban Nombrando Si El 13 De septiembre Abre la Película Es el día Cuando salen A los cines El 12 El 12 Es la premier En Oasis Coyoacán Y el 19 Es el memorial En el castillo Chapultepec El 13 De septiembre Se va A donar Si Los boletos Cuestan justo Solo 20 pesos Y lo demás Videocine Lo va a donar Para la reconstrucción Del mercado De Cuchitán Y pues Eso creo que es importante Que la película Se convierta No solo En una película Que inspire Y la gente Se ve como salió Ahorita En una función especial Pues Inspirada Y contenta A pesar De la tragedia Pero Sino que También se convierta En algo concreto De ayuda Por eso también Voy a proponer La iniciativa En la asamblea Para que este día Se convierta En un día Realmente oficial En memoria O en memorial Como le quieran poner Pero que se recuerde Y que nos dé servido Acá Acá de este lado Ramiro Sí Filmaste la película Y bueno Después fuimos El temblor El año pasado ¿Qué te hizo pensar Haber participado En esa filmación Y lo haber afrontado Un temblor De una magnitud Muy parecida Y hago extensiva La pregunta De los demás actores ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué les deja haber filmado El día de la unión Con la experiencia De la unión De nueva cuenta Que hubo Con los mexicanos Hace prácticamente Un año? Pues realmente Al principio Fue algo Bastante difícil De afrontar Pero cuando estábamos Grabando Porque era algo Que yo no había vivido Era algo Que realmente Tenía que salir Del corazón Algo que yo Tenía que ser tico Y yo creo Que mucho de eso Realmente lo logré Gracias a todos Los maestros Que están aquí presentes Tanto Nora Cuno Y Ana Que me apoyaron Muchísimo Son como hermanos Con consejos Que realmente Me sirvieron Mucho Mucho A mí Y Yo pensaba ¿No? Es algo Que Que los papás Los abuelos Pueden contar A sus hijos Pero en el 17 Pues no sé Yo me identifiqué Con realmente Lo que Lo que había grabado Un año antes Y fue No, de 17 No Ahorita sí Dos años Pero en el 17 Pues yo me sentí Identificado De cierta manera No Yo No viví Nada Grave Nadie de mis Familiares Tuvo nada Pero De lo que yo Vi en las noticias En las calles Mi papá Estuvo a Dos edificios Del edificio Que se cayó En la tondesa Y Y fue algo Lindo En parte Porque Ves que México Se unió Y que sí se puede ¿No? Y realmente Antes de eso Tú veías Estabas en el elevador Con Con tus vecinos Y Y era Nadie hablaba Como Silencio Y después de eso Estás en el elevador ¿Hora qué tal? ¿Cómo te fue? Realmente te une O sea No es Que te une En el temblor Y unos días Pasa Te ayudan A la gente Que le pasó algo No realmente O sea Estás Todo cambió Después Es cierto Es cierto Bueno Yo por mi parte Por favor No, no, no Por favor Por mi parte Yo creo que es fundamental Seguir hablando De lo que estamos hablando El día del temblor El día de la unión México Creo que esta película Va más allá Solo de una anécdota Creo que Es catarsis A mí me tocó A mí me tocó vivir Pues el 2017 Como Vázquez Sacar a la Vázquez Que traigo dentro A esta mujer Valiente Que se rifa Que se corta el pelo ¿No? Que tiene un nivel De convocatoria O de organización Que yo no sabía Que tenía hasta poder Tener esta experiencia En real ¿No? Yo viví El evento Del 85 De un estado de emergencia Como actriz En ficción Un día Un año antes Entonces fue como Muy extraño Estar viviendo La realidad De algo Que ya había vivido Y en el cual Me sentía Completamente Preparada Como ser humano Como mujer Como guía Porque en esos momentos Te das cuenta Que la sociedad Necesita líderes Necesita gente Que organice De la nada ¿No? O sea De llegar a una esquina Y decir Bueno ¿Qué hago? No puedo entrar aquí No puedo entrar acá No puedo ayudar acá Pero quiero ayudar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Una mesa Unos Unos Unas cartulinas O sea Veía como mucha gente Dispersa por todos lados Y dije Aquí Un centro de acopio Entonces Me tocó levantar Un centro de acopio En Eugenia Y División del Norte Que fue uno de los centros De acopios más grandes Que dispersaba ayuda Estábamos a contra esquina De donde Estaban los Camiones De redilas Juntando Voluntarios Para sacar escombros Entonces Se volvió ahí Un circuito De apoyo Muy muy importante Estuve una semana Más de una semana Atendiendo chats Dispersando Información ¿Me hablaban a 30? Sí No, sí, sí, sí Sí Todo eso O sea Era yo como un punto De comunicación A otros centros de acopio Mandando medicinas Este Convocando O mandando Ambulancias A otros puntos Donde ya se estaban Sacando gente Bueno De repente Mi amiga Jazmín y yo Que fuimos un poco Como las provocadoras De este centro de acopio Ya estábamos Hablando con gobernación Nos estaban mandando Palas Picos Entonces bueno Sí fue Un evento Bastante Importante En mi vida Y de alguna manera Pues sí Agradezco Al Día de la Unión A esta película El haberme Sacado a esta Vázquez Que tenía ¿No? Ahí Creo que todos Como mexicanos Y mexicanas Tenemos Que acudimos A un estado De emergencia Y bueno Más allá De la anécdota Creo que Reitero Que es importante Invito a ustedes Y a todo el público Mexicano A que no se asusten Del tema Finalmente Es un tema latente Vivimos en la ciudad De México Va a volver a temblar Lo siento Pero va a volver a temblar Bueno No 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 Es algo que va a existir Y tenemos que seguir Preparándonos Para esos momentos Como sociedad Por supuesto Pero O sea Creo que Las películas Son provocaciones También Sociales De entretenimiento De amor De unión Y entonces O sea También como sociedad Mexicana Nosotros tenemos que estar Más alerta Y muchísimo más Exigentes Con las instituciones ¿Qué estructura ¿Qué estructura? ¿Qué estructura? ¿Cómo es mi edificio? ¿Qué hay alrededor? ¿Cómo nos podemos organizar? En mi edificio O sea A mí me pasó Que en mi edificio Nos atoramos Porque La La vecina de abajo Era una viejita Y entonces Hubo un momento En el que En el que se hizo un embudo Porque estaba La viejita El vecino Con el perro Y entonces Nos quedamos Atorados En un En un Este Pasillito Entonces Nosotros O sea No nada más Es el estado De emergencia Tenemos que también Atender un estado De prevención Entonces por eso Es importante Para mí Que como mexicanos Veamos esta Esta película Y que después De ver la película Y de entretenernos Y de choquearnos Sigamos platicando ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos prevenir? A nivel de instituciones ¿Qué vamos a pedir? ¿Cuál es mi edificio? ¿Está bien? O sea Perdón Pero no sé si Ustedes todavía Siguen viendo la realidad Como decía alguien Por ahí Todavía hay gente El de por ahí Fuera Este Había alguien Que dijo Que todavía había Como carpas De gente Afuera de edificios Hay Muchas Post Situaciones Después de un temblor Que Pues sí O sea Es importante Seguir atendiendo No nada más Es el Momento Del espectáculo Del derrumbe Y del estado De emergencia De una semana Como sociedad Todavía tenemos Que exigir Muchas cosas Mucho dinero Que se recaudó ¿Dónde está? ¿Dónde están esas casas? Bueno En fin Este Sí O sea Más allá de Una cuestión social Es una película Inspiracional Inspiracional Pues sí Como mejores Seres humanos Y como mexicanos Y como la sociedad Que estamos invitados Invitando Estás invitando A que seamos Todos Pero bueno Eso Perdón Ya me extendí No, no, no Dices todo lo correcto Es cierto Totalmente Hay que exigir Y prepararnos Todos somos Vázquez Y todos somos Vázquez Y los invito ¿A qué? No, Vázquez Es Vázquez por todos Es un amigo Efectista Muy famoso Aurora Una pregunta ¿Súper que participaste En la parte musical De la película ¿Súper que participaste Para explicar el proceso Al respecto? Sí Sí Me dice ahí Carlito No, me hable Sí Instrumentos Me dice Que es italiano Y es un poco Grudeñoncito Pero es muy bueno Y es talentosísimo Y además Lo nominaron A los Pero es un talento increíble El score Como escucharon Es algo Es música De verdad Y se hizo La maqueta En Los Ángeles Yo propuse El tema En la memoria Se llama Y se grabó En Bulgaria La música Con músicos De verdad Y también En el castillo De Chapultepec El 19 De septiembre A las 8 Que están invitados Ahí También Al memorial Se va a tocar El score En vivo Lo cual Pues Va a estar padre Y supervisé La música Porque pues Si me toca el fútbol Pues no sé La pego y se va para allá Pero Sí toco Desde los 4 años El violín Entonces Es mi Es mi Verdadero oficio Al final Entonces No podía evitar Aborrarle las grucheras Y ponerle un gran Notas blancas Mi modo Y es Y ese Y ese Trabajito También No voy a dirigir La orquesta Estaba pensando En ser el concertino Y dirigir la orquesta Cuando él las compró Dije No ya es tu mochi No sé 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 De hecho De hecho Sí De hecho Sí En serio Bueno En cuanto a la A la iniciativa De que quieres hacer Este día El 19 Como Sí Pues quiero Pero ¿Cómo ha sido? Ya has tenido este acercamiento Con la asamblea ¿Cómo han visto la parte de ellos? Si están en apertura De que Si quieren Sí Ya hay una carta Ya hay una carta Que está Sometida Pero tenemos que ir A A Comenzar el proceso Y ese día Los invito a que A que lo vean Porque Yo no quiero A mí no me gusta nada más hablar A mí me gusta Yo lo que hablo con la boca Lo A ver A ver Este Pues Lo sostengo Nada más A veces ¿Cuánto tiempo se va a tardar Más o menos? No tengo idea Depende del gobierno Y de las instituciones Pero Al final Creo que es importante Que la película sea Un vehículo concreto De ayuda Y que marque Algo Es que yo llegaba A levantar imágenes Durante 15 años A los 15 Fui 12 o 13 Todos los 19 A las 7, 19 Y no había nadie Perdón Ah, este saludo es por teléfono Bueno, bueno Bueno